Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy te vamos a dar algunos consejos que pensamos te pueden venir muy bien si quieres dedicarte a la incubación de huevos de pavo o guajolote y evidentemente una vez que salgan consejos para criar los pollitos adecuadamente. A la hora de la incubación de los huevos en nuestra incubadora casera debemos decirte que a nosotros nos ha ido bien prácticamente con los mismos parámetros que los huevos de gallina. Esto es una mínima de alrededor de 37,5 y una máxima que no sobrepase los 38 grados centígrados. La humedad relativa en torno al 60 por ciento. El periodo de incubación son 28 días y ahí va un consejo importante. Cuando lleven una semana de incubación añadiremos a la incubadora algunos huevos de gallina. El por qué para que después nazcan los pollitos de pavo o guajolote y los de gallinas en el mismo periodo de tiempo. Y si te estás preguntando el por qué de los pollitos de gallina simplemente es porque los pollitos de pavo son más torpes y los pollitos de gallina les servirán de guía para todo en la criadora. Para aprender rápidamente a comer, a beber y a desenvolverse sin problemas. Por esa torpeza que tienen los pollitos de pavo en el inicio pues podemos decir que hay que ponérselo todo lo más fácil posible. Tanto el pienso como el agua. Y ojo con la cama que ponemos en la criadora ya que aparte de torpes son muy curiosos y si ponemos paja, viruta o cualquier otro elemento que al intentar comerlo puedan atragantarlos podemos tener muchas bajas de estos animalitos. En cuanto a la luz de pavos que más solemos utilizar para diferentes especies de pollitos, decirte que solemos utilizar la luz infrarroja. En el caso de los pavos podemos utilizar también la infrarroja pero acompañada de una luz clara que ilumine mucho mejor la estancia donde las tengamos. Siempre intentando ponérselo todo lo más fácil posible y debemos de prestar mucha atención a su alimentación. Hay personas que dicen que un pienso que tenga demasiada proteína los hará crecer demasiado rápido. Aparentemente parece que van bien, demasiado bien, pero puede crearle problemas en el crecimiento. Sobre todo en las patas se pueden quedar recostados sin poder moverse del sitio. E igualmente se pueden quedar en el sitio recostados sin poder andar por falta de otros nutrientes o vitaminas que no encuentran en el pienso para pollitos de gallina en su pienso de iniciación. En este caso no crecerán tan rápidos, se quedarán delgados, algo más retrasados y sin poder moverse. Por eso si ves que algo de esto ocurre, siempre sería bueno tener algún complejo vitamínico para disolverlo en el agua y que así tengan un aporte extra. Son algunas cositas que a nosotros de siempre nos han ido bastante bien cuando hemos querido criar algún ejemplar de pavo o guajolote en nuestra incubadora. Seguro que si alguno de vosotros todavía no habéis criado esta especie, posiblemente digáis que somos exagerados cuando decimos que son bastante torpes en los inicios de su crianza. Pero si os animáis a criarlos, poquito a poco ya os daréis cuenta. De hecho por aquí por nuestra región hay un dicho cuando a una persona se le ve torpe o lenta, se le dice que anda que tiene un pavo haciendo referencia evidentemente a todo esto que estamos comentando en el vídeo de hoy. Todas estas imágenes que nos han acompañado para darte estos consejos pues las hemos ido grabando de los diferentes concursos y exposiciones avícolas. Pues por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dando las gracias por estar ahí y sobre todo esperando que todo esto que te hemos contado algún día te sea de ayuda.